Música Ya se reventó el colombio Donde ese colombio Se le ha acabado los gozos A la joven que yo amaba Bienvenido al paquete de un avión Mientras su esposa Navidad No poniéndose de vestidio Dailándose el peinávido Platicando el paquete de un avión El caldo de Churombé Música Música El que quiera ser mi amigo Es cuando debe tener Buenas sillas o un caballón Buenas piernas para correr Bienvenido al paquete de un avión Mientras su esposa Navidad No poniéndose el vestidio Adelándose el peinávido Platicando el paquete de un avión Un cordón de Churombé Salvo por ahí Autores de vida Estos de mi compadre Semi de ser Música 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 Alzón de Chiapas, Cene de Obrera Música 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 Gracias por ver el video.